Ana Ana, que no daría yo por ver un día Tu ropa en un rincón de mi guarida Formando un banderín multicolor Junto al atuendo de este servidor Por verte Ana Tocar mi corazón yo cambiaría De esta misma canción La melodía por complacerte Ana Entro en tu cauce y suelto el timón Me dejo ir río abajo rumbo a tu corazón Ana, ¿por qué rendija entró tu primavera? ¿Qué luna habrá la noche que me quieras Brillando en la ventana? Entro en tu cauce y suelto el timón Me dejo ir río abajo rumbo a tu corazón Por verte Ana Tocar mi corazón Yo cambiaría De esta misma canción La melodía por complacerte Ana Ana